Bienvenidos a este su programa favorito, Tour Europa del Tío Robert, patrocinaros. Gracias, gracias amigos, gracias. Me fui a conquistar el otro lado porque dije, si esos clubes vinieron a chichar a nuestras tatarabuelas, ahora voy yo a chicharle su dinero. El campechano sí, el más blanco de la casa. En Campeche. De hecho, entre más blanco seas, más se cogieron a tu mamá. No, pues a tus antepasados, güey. O sea, yo creo que entre tus antepasados no hubo mucho avión. Gracias. Estuvo a punto de ofenderse. ¡Oyeme! ¿Qué estás diciendo? ¿Que mi abuela no tiene buen culo o qué? ¿Estás diciendo que mi tatarabuela no está violada? ¿Estás diciendo que mi tatarabuela no merecía verla de español? ¿Estás insultando a mi gente, culero? Es que es alto el cojo. Sí, güey. Sí, güey. Un par de... ¿Un par de... ¿Un santo? Es alto. No, es alto. Es alto. Es alto. Es alto. Ah, como es alto es que sí vio un par a... Sí, sí. Tendría yo que medir como unos sesenta y más moreno. La barba, la barba esta no la teníamos en mi estirpe. ¡Violada! 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 ¡Violada, güey! ¡Violada, güey! Yo hablando mal de ti. Justo hoy es... hoy es este... 9 de octubre, ya el día de la raza es el... este fin de semana, tío Robert. ¡Ay, 9 de octubre, güey! Sí, güey. Sí, güey. El día de la raza es el fin de semana. ¡Hola! ¿Eh, tío Robert? Hasta me trabé de la impresión. ¿Eh? Sí. Bueno, pero sí, vamos allá. Hay que identificar en cada uno cuál es un rasgo de que violaron a tu familia. Yo siento que mi familia es así por gordo y papadón, güey, y pues no soy tan moreno. Oye, y si cambiamos la palabra por una que sí se pueda poner sin censurar, como... ¿Penetrar sin permiso? ¿Penetración no consensuada? ¿Penetrar a la fuerza? No, bueno. ¿Penetrar a la fuerza? ¿Sometido? ¿Sometido? ¿Palf? ¡No! ¡Penetrar a la fuerza! ¡El Palf! ¡El Palf! ¡El Palf! ¡No le podemos poner siglas, güey! O sea, no podemos ya institucionalizar, ¿no? O sea, sí convirtieron el Palf con tus antecesores. Así de, oh, hay que seguir este caso nuevo de Palf. No, pero no podemos hacerle eso a la gente, güey. ¡Pues es el Palf, güey! El Ministerio Público, así de ahora sí me llegaron cuatro Palf, güey. Eso es true, güey. Güey, es que sí se escucha muy violento la otra parte. Y la otra palabra con uvesiva. Y la vamos a tener que ahí. Entonces, el Palf. ¿Un Palfecito? Sí, un Palfecito. ¿Cuándo un Palfecito dice? Un Palfe... ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No podemos hacer eso! ¡No! Oye, pero... Viste cuatro pasos, Palf. ¿Qué? Te moviste en las estatuas de marfil. Este... Palfe, pues caminaste con el balón, Palfe. ¡Ah, ya! Ok. Sí. Oye, pero por ejemplo, ¿por qué necesariamente tiene que ser siempre hacia las mujeres? O sea, ¿de qué? Un Palfe a mi tatarabuela, un Palfe a mi tatara, tatara, tatara. ¿Por qué no pensar que mis antepasados hombres se ligaron unas españolas, güey? Pues eventualmente llegaron españolas, ¿no? Así de joder, tío, polla, axila. ¿Sabes? Como que... Pero no sé si... Así hablan las españolas. No sé si de repente dirían, sí vente adentro, Moreno. O sea, no sé. Es que no los veías, güey. Esos güeyes eran así como... Acabas de decir que eran de unos 60, güey. Algunos. Sí, pero... Varios, güey. Bueno... Yo creo que sí. En algún momento ya, pues, llegó a pasar que había... Ah, no, claro. O sea, ahorita, por ejemplo... Los mezclados, ¿cómo se llaman los mezclados? Hay mucho mestizo. Mestizos. Ah, ¿verdad? Mestizo. Mestizo. Hay mucho mestizo, pero en ese entonces era muy complicado, cojito. O sea, que... Para empezar, que vinieran morras desde España, güey. Uh-huh. No... O sea, no era como de... ¡Ay, no, me llevas! ¡No! ¡Quiero ir contigo! ¡Quiero ir a Cancún! ¡Quiero ir a Cancún! No, me llevas. Tiene mucho que no me sacas, Cristóbal. Cristóbal. ¡Llévame! ¿Por qué no me quieres llevar? ¿A quién tienes allá? Mira, una tal Malinche me dijeron, eh. Me dijeron que tienes otra culera allá que te andas corriendo, pinche. O sea, no, no vienen tantas morras. Y que después vienen las morras. Solteras. Uh-huh. Sí, sí. O sea, noche de chicas hoy. Uh-huh. Noche de chicas en las clases. Uh-huh. Uh-huh. O sea... Seguramente hubo algún caso. Seguramente, pero... Es más complicado. Pero ahorita sí están naciendo personas pues bastante interesantes físicamente porque sí se mezcla cada pinche cosa, güey. O sea, japonesita con negro, salen unas cosas que dices, órale. Sí, güey. Sí, güey. ¿Cómo? Así nacieron los Pugs. Humano Pugs, güey. ¿Qué tienen esos los humanos Pugs? Lástima que viven poco. Qué bonitos los deparos. Sí. Qué bonitos los deparos. Lástima que roncan. Sí, güey. Se cansan rápido. Se cansan muy rápido. Güey, esos perros que mueren teniendo relaciones, ¿los has visto, güey? Los estos... Bulldog. Los más gordotes, güey. Variendo. No, también en el jompeo. Ah, muere. En el jompeo así... Y se les puede el corazón. No, mames. Sí, güey. Es peligroso. Algo me quieres decir. De hecho, sí, cuídate. De hecho, sí. Cuídate. Nunca has visto, güey. No te cojas un bulldog. Si te cojas un bulldog. Se te va muy bien. Qué pena que se te va a dar un pinche perro ahí a medio palo, güey. Usted te va a dar un perrito a medio palo. A medio palo. A medio palo. A medio palo. A medio palo, güey. Palfeando así. Palfando el perro. No, a ver, ya no hay que usar el verbo palfear. Palfeador de gallinas. No, no, no. Ya no. Poco palfeador de gallinas. Quiero cambiar, quiero cambiar, quiero cambiar. Quiero cambiar. Otro tema. Va desde arriba el pato. No, a ver, fíjate. Estamos anunciando mi tour. Ah, sí, sí, sí. Estamos anunciando mi gira y tus mamadas, güey. Pues sí. ¿Qué dijiste? Hay que anunciar mi tour. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Que no digas esa palabra. Hay que anunciar mi tour. Hay que anunciar mi tour. Hay que anunciar mi tour. Hablando de, uh. De la paz. No, no. A ver. Ya hoy es 9 de octubre. El 6. Tuvimos Praga. Qué buen estudio. ¿Te fue bien? Eh, muy cabrón, güey. Hasta su madre allí en Praga, güey. Hoy es 11 de septiembre, pero qué chido, güey. Qué chido que te fue bien, güey. Qué chido, güey. Qué chido, güey. Ah, madre. Otra fecha. Difícil. El, el. Ya sabes. Ah, hoy es 11 de septiembre. Hoy es, eh. Cuando... Cuando Bill le hizo palf. Le hizo palf a Estados Unidos. Cuando Bill le hizo palf. Le hizo palf a Estados Unidos. A dos edificios. Palf de avión. Oye, está bien cancelable este pinche pedazo. No, a ver. Praga. Vayan a mis shows, güey. Vayan a mis shows. Viernes 11 de octubre. Nos vemos en Berlín. Domingo 13 de octubre. Nos vemos en Lipsig. ¿Lipsig? No, güey. No, güey. Lipsig Roca. Hay una canción, ¿no? ¿Lipsig Rock? 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 Me pasé el lipstick. Al perro cuando se le para, se le sale... Jueves 19 de octubre. Nos vemos en Colonia. Así se van a la ciudad. ¿No crean que cuál? ¿Cuál? 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 ¿Cuál Colonia? ¿Qué Colonia no dijiste? Y después nos vemos en Luxemburgo al día siguiente, el viernes. Sábado nos vemos en Rotterdam. Y domingo terminamos en Bruselas. No mames, tío, Roberto. Un chingo de felicidades que nunca fui contigo, güey. Qué bueno que justo en mi Metropolitan se te ocurrió, güey. Qué chido de felicidades. Justo por eso lo hice, güey. Para no estorbar. Para no mosquear. Ah, muchas gracias, amigo. Qué chido, güey. Vayan al Metropolitan del cojito, güey. Sí. Sí. Oye, pero pues muchas felicidades por este tour, tío, Robert. Hay que intercambiar en este... Sí, chépate unas europeas. No. Sí. No. Sí. Equilibra esto, güey. Piense en mi tatarabuela. No, no, no. Pues sí, convéncela. Tampoco. No te dije. ¿Tú crees que te voy a decir? ¿Quieres venganza? No, no. Venganza, pero bonita, güey. No, bonita. O sea, cotorreate unas. ¿Quién vino a conquistar? No. Esto le hacían a mi abuela. A mi tatarabuela. A mi tatarabuela. Bueno, a tatarabuela también se la cogieron. Tatarabuela. Sí, oye, sí. Lo van a detener. Sí. Lo van a detener. Hola, vengo a la... Pero por lo que acaba de decir las... Este pendejo que dice. Que... Yo no dije nada. Yo no dije nada. Lo dijo el Max. Fue el Max. Fue el Max. Max del Río. Max del Río de Campeche. Que no vino hoy. Curp. ¿Dónde vas tu Curp? Ribem, algo. No lo digas, pendejo. Te van a... Te va a llegar una denuncia, güey. La otra vez me encontré el güey. Un güey me dice. ¿Qué ha pasado, tío? ¿Te acuerdas de mí? Ni... Ni de pedo, cabrón. No, no, nada. No mames. Soy el que se tató mal su Curp. Ah, qué pendejo, güey. Ya te acuerdas que dice el güey. Claro, que salió en Pur. Sí, que salió en los primeros Pur, güey. ¿Cómo? Se acuerda uno por las pendejadas, ¿no? Sí, soy el güey. Soy el que se machucó en tu cara. Ya había otro güey que se tató su RFC también, ¿no? También mal. No, es ese güey que se tató mal la Curp. Eran dos, eran dos. Eran dos güeyes, sí, güey. No mames, por eso nos conquistaron. Sí. Estamos muy pendejos, güey. Primero tatuártelo, y luego tatuártelo mal, güey, y es como de... Güey, no mames, güey. Llegué en ese pinche continente de pendejos, güey. Bueno, ya estamos. Cámara, vamos a empezar con el primer Tik Tok. Ahí los espero en Europa. Arriba la América. Y los esperamos también con el cojito en el Metropolital. Hay que intercambiar felicidad, güey. Pones la media y pongo lo que ya. ¿Qué le das o qué? A ver, a ver, corre al primer Tik Tok. Ay, compadre, muchas gracias por enseñarme a flotar. Pero es cierto que si me saca el dedo me hundo. Ay, compadre, la verdad, sí, se me han ahogado mucho. Por eso, mejor seguimos practicando. Vámonos, vámonos, compadre. Qué bonito es Mazatlán volando. Qué bonito es otro. Qué chido de tus primos. Qué bonito es tu compadre. Qué bonito es tu compadre. No sabía que tenía alberga a tu familia. ¿Por qué no nos invitaste cuando fuimos? ¿Tú sabes nadar bien, Orlando? ¿Eh? ¿Sabes nadar bien? Ya fue el coto. Ya, sí. No te vamos a decir, ya sabes, piche, manatí. ¿Y eso? No te vamos a decir, ¿sabes nadar? Sí, sí, sí. No, pero ¿sabes nadar bien? Sí, sí, sí. No, pero ¿sabes nadar bien? Yo no sé nadar, cabrón. Te enseño. ¿Ya sé enseñar? ¿Ya sé enseñar? ¿Cómo es el ruco, güey? No, bueno. Por favor, banda, si un día ven y dicen, ah, mira ese es el tío Robert el que está ahogando. Ah, mira ese que está haciéndole así. ¿Me estás ahogando el tío Robert? No, no, no. Me estoy ahogando. Ayúdenme. Me estoy ahogando, cabrón. Ayúdenme. Me estoy ahogando, cabrón. Ayúdenme. Ayúdenme, soy yo, no sé nadar. Sí, no, no sé nadar, güey. Soy la última ahorita. Soy la última. No, ahí va la última. No, sí salen menos en culeros, güey. No sé nadar, güey. No sé, ¿tú sabes nadar bien más o menos? Sé nadar bien. Luego, así cuando vamos a tours que nos toca, por ejemplo, hasta en Los Cabos y así, sí me he llegado a aventar de nadar sin chaleco. Cuando te pones el snorkel y ahí andas sin chaleco. Sí, güey. ¿Y si nadas bien, bien con tus dos? ¿Con mis dos qué, amigo? Es que es como una sirena que le mordió un tiburón, ¿no? Sí me veo, ¿eh? Ya me había pesado, ¿no? Ahí como le mordió el tiburón. Oigan, ese chavo ya es tan pesado, ¿eh? Ya se lo comieron. Ya le dio la mordida del tiburón ese güey. No, yo no quiero plato de segunda mesa. Oigan, acábense sus chavos. No desperdicien la comida. No, ¿quién dejó ese cabrón ahí todo trozado, güey? Este medio... Sí, a mí me da mucho miedo morir ahogado. Bueno, me da mucho miedo morir de cualquier manera, pero... Cuando estoy en el agua me da miedo morir ahogado, güey. Órale, sí, sí. También cuando estás en un buffet, güey, luego sí se atora, güey. También puedes morir ahogado, güey. Te puedes morir ahogado. ¿Nunca te han tenido que hacer la maniobra? No, no, no. ¿Cómo crees, güey? No morir. Sí, güey. La maniobra... Sí, güey, la de acá, la de... A ver, ¿cómo es? Sí, güey. ¿Quieres? ¿Necesitas? No, no necesito, güey. ¿Tú lo quieres armarme el chile, güey? No, salvarte la vida. Pero no me estoy ahogando, güey. Oigan, oigan. Igual así como el que le enseñó a dar. Oye, pero si no me arrimas el pito, no se me sale el bocado, güey. Sin arrimón de verga, güey. Ah, eso hay que hacerlo TikTok. A ver qué tal sale. Vamos a empezar a hacer TikToks. Ahora nosotros desde el patrocinanos para TikTok. ¿Sabes de qué? El mismo de compadre. Pero si no... Me quieres manosear a huevo, güey. Sí, güey, te quiero meter la... Me quieres ser un pal. Me quieres ser un pal. Ya, ya, la verdad. Es pafer, güey. Sí, güey. La verdad, sí. Mira. Mayito mató al Paco. Yo nada más te quiero... Yo nada más te quiero palfear. Yo nada más te quiero palfear, güey. No está tan culero. Qué joto eres, güey. A ver, dale. A ver, dime. ¿Tienes alguna fantasía? Ya ya cumplí, pero es como que me oriné dentro. ¿En serio? Sí. Te inflas como globo. Es todo padre. Recomiendo que se dejen orinar dentro. ¡Oh, por Dios! A ver, dime. ¿A ti te gusta dar o que te den? No, pues como que dar... Nada más decir... Es que no me funciona. O sea, como que sí. Sí se despertaba, pero no funciona el chien. Entonces, como que no puedo. Aunque quiera, no puedo. Hola, güey. ¿Qué es eso? ¿Qué es ella? Oye, qué... ¿Quién es? ¿Es un cabrón? No. No. Espera. No. A ver. ¿Era un cabrón? Es una morra. Eso. No, yo quiero saber qué es. Quiero saber qué era. Cuando le orinan, ¿de dónde se infla? Sí. Es que por eso necesito saber. Porque ella pide que le orinen por dentro. ¿De dónde se infla? O sea, ¿le orinan los intestinos? Sí. 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 Porque si no, sería peligroso, ¿no? O sea, tienes que meter flácida. Pues, ¿cómo le hace para orinar? Oye, sí está cabrón mucho. Se me ocurren muchas preguntas de esto. Sí puedes orinar con el pito parado, güey. No. Es bien difícil. No, no. Sí se puede, güey. Sí, sí se puede. Si tú puedes, güey, tu esfintería no es lo mismo, güey. Sí, güey. Ustedes no están circuncidados, güey. No están circuncidados. Ah, es eso. No, la circuncisión no tiene nada que ver, güey. Ay, ya están, me incomodé, me voy a sentar. A ver si no me enviaron. Hasta sentí que me enviaron. Está me incomodé, pero dices... No, a ver, no. A ver, si es una vagina, no la puedes soñar por dentro, le matas a la morra, ¿no? No, no. No, a ver. No, ¿cómo sabe? El doctor. A ver, deja que hable el doctor. A ver, sí. Doctor vaginas, a ver. Doctor vaginas. ¡Chale! Es como veniste adentro, ¿no? No va a ser como venirte adentro. La pipí tiene bacterias y así, güey. Y es un chingo, güey. ¿Y por dónde está la pipí allá? Por un conducto que no está adentro de la vagina, güey. ¡Ah! ¡Bienvenido, güey! ¡A ver! ¡Ah! ¡Alguien no ha leyado bien el librito, güey! ¿Tú crees que le metes el pito a una morra por donde mea? No, pues a la vajilla, güey. ¿La vajilla? La vajilla. La vajilla. No sé yo, a la vajilla. Se llama vagina. Por a vajillo, dice. Ah, ok. Sí, pero, o sea, por donde orinas de cuenta que es un conductito así. Muchas preguntas, güey. O sea, si esa morra me dice, ¿qué onda? ¿Me orinas adentro? ¿Me salgo o no voy, güey? Y cuando vea su pito, también. ¡Ay! Cuando me acuerdo que soy casado, ¿ves? ¡Me voy, güey! ¡Me voy! ¡Me voy luego luego! ¡No hay manera! ¡Tache! ¡Tache! ¡Ah, chinga! ¿Yo qué hago aquí si no estás casado, güey? Y tienes pito. Y si no, morra, no te puedo orinar. ¿Porque tienes pito? ¡Ay! Y porque estoy casado, ¿verdad? Y porque estoy casado. Y porque acabo de ir al baño. ¡Acabo de mear! ¡Acabo! ¡Está bien, me dices! ¡Se te juntó todo! ¡Se te juntó todo! Trajera de un chingo de ganas de mear. A ver, vas a mesa gamaica. Esa guacha de gamaica, ahorita lo arreglamos. No, güey, pero qué putas asquerosidades, güey. Pues mira, a la gente le gusta. O sea, ¿qué es lo más cochino que te gusta a ti? O sea, que dices, esto sí me daría pena, es mi gusto culposo con las personas. ¿Nunca lo diría eso? ¡Sí! ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Este es mi gusto. Poner axilas. Nunca lo diría para que lo escuchen 300 mil personas. Dime esto. ¿El mío? ¿Al gusto culposo? Pues creo que sí lo de todos. O sea, yo sí a veces... Meto la verga en un pozole, ¿no? Meto la verga en un pozole. No, güey, creo que no. Rojo. Sí. Porque me vale verga, sí. No me importa que esté menstruando el pozole. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Sí, a veces me rasco tantito aquí mero abajo de los huevillos y sí tengo que revisar cómo va, ¿no? El pH. Sí, el pH y así. ¿Cómo hueles? O sea, te metes el león en el culo y te lo hueles. No, no, no. Me rasco justo aquí abajo del... ¿Pero para qué chicas si sabes que huele el culo? Pero yo pensé que era algo erótico. Ah, no, no, no. Solo como de... O sea, como de... Dice, pues para mí es ese, ¿no? Sí, güey. Me pongo así. Sí, sí, sí. ¡Oh, qué limpio estoy! 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 ¡Ay, buenísimo! Es algo que quería entorado, dice. Sí, sí, quería entorado. O sea, yo sí me rasco y me huele. ¿Tú crees que... Tú te vas a cagar, huele bien culo. A ver, espérate. Tú entras a cagar y huele bien culo. O sea, no nada más tú todos, ¿no? Sí. Pero nunca te da asco tu olor a caca, güey. No. Es más hasta... Hay veces que dices, ahora sí me mame y hasta orgulloso. ¿Te sientes, sí o no, güey? Pero así luego si la dasca a mí una vez, me olía como a caca de perro, güey. Y que así no huele siempre, güey. Esto sí está raro. Está cabrón. Pero no te da asco, güey. No. Incluso a veces... Estás tres días y máñate por alguna razón. Porque estás enfermo, güey. Yo una vez que me dio bronquitis, güey. El doctor sí te prohíbe bañarte, cabrón. Ah, ¿sí? Me la quiero sucia, güey. Ah, sí, sí. Oye, oye. ¿Sabes qué le ayuda? Que la tija y me la sucia. ¿Sabes qué le ayuda mucho a los bronquios, güey? Sí, güey. ¿Sabes qué? No me salgas tapadito y bocho. Para aceptar ocho horas y tener la prestosa. Porque... Cuatro días. Cuatro días. Eso es decir, cabrón. O sea, tú hueles la ver... Y dices, es que me huele mal. Pero no te da asco. ¿Tú crees que le puedes ganar un tiro a alguien, no? Espérate, espérate. No. ¿Tú crees que en algún momento te puedes compenetrar tanto con alguien, amarlo tanto, que sus olores fétidos no te molesten en absoluto? Pues Ladria ha entrado a cagar después que yo y dice, hijo de la verga, güey. No, ni pedo. Y ya. Pero si le da asco, güey. No. O sea, no sale así. Nada más dice, puta madre. Ah, bueno. ¿Qué quieres que haga, güey? O sea... Pues, o sea, habla bien de mí que mi morra no se salga acompañando, ¿no? Habla bien de ti. ¿Habla bien de ti? ¿Por qué va a hablar bien de ti, güey? Un baño limpio siempre habla bien de mí, güey. Ese güey es chido. Ese yo lo había escrito. Sí, güey. Un baño limpio siempre habla bien de quien lo usa. Sí, güey. Pero dices que... Ese güey es chido. Ese güey es chido. Pero dices que a pesar de que vuelve bien culero, Adri entra sin un problema. Es que ya me ha pasado que sí, tienes razón, tu poposita propia no da asco, güey. Pero sales del baño y vuelves a regresar porque se te olvidó algo y dices, ah, sí estaba culero. Como que cuando nace contigo la caca no te da tanto asco como cuando sales y vienes, güey. Es como reiniciar el ordenador. Ajá, de tal manera dices, o sea, sí lo percibes pero no te da asco porque es tu caca, güey. Sí. Es tu suciedad, güey. Sí. O sea, agarra sus mocos y dices, ah, no mames. Sí está poniendo bueno este pato, güey, o sea. Es de pesambio... Después en... Palfacines. A ver a Ricardo, eh, Ricardo Peralta como... Ricardo Peralta como... Ricardo Peralta se come los... Que se come sus mocos. Pero ahora lo está defendiendo, ahora dice como... Pero siempre lo ha dicho, ¿no? ¿Quién lo está defendiendo? Ricardo Peralta dice, salgan adelante comunidad que se come los mocos. Ah, o sea, ya se empoderó. Ahora va... Pero eso no es lo más raro, güey. Se mete por el culo, güey. No mames, güey. No mames, güey. Todavía al comerse los mocos dices, bueno, güey. ¡Mocos! ¡Mocos! Ha chupado pitos con su propia caca, güey. Sí, güey. Un moquito... Un moquito... Lo que sé, güey. Ha chupado pitos con mi caca, güey. Un moquito es lo que sé. No la había visto así. 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 Tiene razón. Tiene razón. No es lo peor que ha hecho en la vida, güey. Ha chupado pitos. No se me veía caca. Ricardo Peralta, güey. No mames, está guarísimo este puto programa. Está culerísimo, güey. Ha chupado pitos. Perdón. Alarma. Alarma. Hay que poner alarma de los cotorros, güey. Ha chupado pitos con su propia caca. El que sigue, güey. Y es que sí... No, pero espérame. ¿Qué? Es que yo, yo, yo... De los olores, de los... A ver, es que... Por ejemplo, es que es muy raro. Porque yo he tenido novias que de repente, este... Me meten el dedo en la nariz, o este... Pican el culo cuando vas subiendo escaleras. Pican el culo cuando vas subiendo. O sea, que sí han hecho cosas muy guarras. Y de repente, a mí a veces, yo encuentro... Cierto placer masoquista. De repente, me veo un pelo ya muy largo. En lugar de aguantarme por una pinche tijera y cortarlo. Lo jalo así, porque duele muy cabrón, güey. Pero es como de... A ver si tengo los huevos. De soportar este pinche dolor. Entonces... Y uno, dos... Me chucho dice que también es así. Sí. ¿Qué? Se siente uno varonil. Es un pinche orgullo que dice... ¡Oh! Aquí estás, hijo de tu perra, mal madraco. Bueno, pero esas morras que de repente sí han hecho muchas cosas, güey. Les digo, me detienen mi pelito. ¡Puta, güey! ¡La mame! ¡No te pases de verga! ¡Qué puto asco! ¡Chinga, tu madre! Y así de... Venga, güey. Velo, güey. Lo siento, güey. Es un pelito. Es un pelitito. ¿Qué te puede hacer? Sí, cuida de las pelusas. Sí, sí. Cuida de que no me entra algo culero, güey. Pues no le hubieras dicho. Le hubieras dicho. Es una pestaña. Pide un deseo. ¡Ah! La verdad, no una pestaña. Sí, pero yo no sé por qué les dan tanto asco eso. ¡Ah! Y porque das el primer jalón y no se viene. Y a veces... Como que se agarra el hijo de su puta madre. ¡Ah! Y después dices... Ah, pues ahí va. Y a la tercera es cuando... ¡Hijo de su pinche madre, güey! Y lo ves y te sorprende lo grandes que son los pelos de la nariz. Y los duros, güey. Es casi como una especie de alambrito, güey. Y todos los chavos... Todos los chavos... Es que es más de ruco, güey. A partir de los 25, empieza a cambiar este pedo, güey. O sea, un día se tienen que rasurar los pelos de la oreja, güey. Un día se tienen que rasurar... No, no me han llegado ahí. Los de acá... No, yo tampoco. Yo no he llegado ahí. No, pero los de la nariz sí crecen más, ¿eh? ¿Te has pelado la barba ahí, sí? Sí, la barba. No me sabe la barba. Por eso me da orgullo, o sea... Oye, pues... Le faltaron más palpes a tu familia, ¿no? Como... Les faltó ahí. De español, dices. Sí, güey. Puro pinche lampiño ahí, palfeo. Puro chino, güey. Mandarín. No sé por qué no me los imagino sin pelo a los chinos mandarín. Sí, sí, son... Sí, ¿verdad? Los chinos y los japoneses. A lo mejor tengo por ahí un gencito... O a lo mejor es un pulgar gigante y ya. O sea, a lo mejor solo... Antes existía... A lo mejor le dieron a tu abuelita y le hiciste tú, güey. Antes existían pulgares gigantes, güey. Sí, güey. No. Pulgares gigantes, güey. No, pulgares gigantes, güey. Pinche pulgares. Pinche pulgares gigantes. Y esos... Nuestros ancestros, ¿sí? Sí. 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 Humpty Dumpty. Humpty Dumpty, güey. Si se fijan en la chica, ella no voltea a ver. Pero miren lo que pasa cuando le agregué ese toque de masculinidad y seguridad al caminar. Ay, mira. Sí. Por eso yo camino así. No crean que soy gay. Sí. A ti te voltean mucho a ver las chicas cuando... Sí. Cuando caminas y te voltean a ver todos. Sí, sí me voltean a ver, la verdad. Luego sí pasa. Los ortopedistas me ven así. No, güey. No, güey. Va a ver. No, ahí está mi nueva casa. Los tiburones. Sí, güey. Los tiburones. Sí, güey. Ay, no, no. No, pero... ¿Sabes qué? Sí he notado, güey. Yo te conocí a los 21 años, cabrón. 22, ¿no? 22 años. Sí. Sí, güey. Y la neta, sí la gente te voltea a ver muchísimo más. Porque era muy curioso que alguien tan chavito, güey, trajera un bastón. Y ahorita ya, conforme ya te vas viendo más grande, ya es como... Conforme te has ido encormando, güey. Conforme te has ido haciendo canosa, encormando. Te arrugas. Conforme te han salido patas de gallo. No, es que ahora sí ya es un señor, güey. Ya de repente es como, güey. Es un señor con bastón. No está tan rapaz. Ese es un chavito con bastón, güey. Y sí, yo me acuerdo que sí caminaba contigo y la gente hace como, ¡hasta de ser! ¿Y ese puto? ¿Y ese puto? ¿Y ese puto? ¿Y ese puto? ¿Y esa puto? ¿Y ese puto con ese pulgar? Mira, ¡un puto y un pulgar! El show del puto y el pulgar. No, bueno. El show del puto y el pulgar. Así que se llama Laura Feliz ahora. El show del puto y el puto. Antes sí te volteaban a ver mucho, güey. Digo, aparte traías tu bastoncito... Pues más ortopédico. Tu bastoncito ortopédico, güey. Sí te veías. No traías la barba, güey. Sí, me veía distinto, pero ¿qué tal? Veme mejor ahora, ¿no? Sí. Antes yo sí sentía como no traía la barba, era más moreno. Yo sentía como que decían, ese muchacho va a saltar a... Sí me hablan, ¿qué güey? ¿Quién sabe, güey? ¿Me salió barba por qué, güey? ¿Me salió barba? Porque sí, porque mi papá es barbón. Sí, ¿no creen que me unté algo caca de caballo en la barba? Eso funciona, ¿eh? Caca de hombre. No, sí funciona, en serio dicen. Que cuando mamas de verga... Ah, sí. Si dicen que sí, no sé qué pasó, güey. Antes no tenías barba, güey. No sé qué te pasó, güey. Sí, hay alguna foto de mí de cuando... Sí. Mira, me veía todo pendejo, güey. Sí, me veía como... No, güey, es que... Es ese, mira, el de abajo a la derecha, hasta abajo. Es que sí estás horrible, cabrón. Ese güey, güey. Con todo el respeto, güey, estás horrible, güey. Pero la barba te hace un parote, cabrón. Gracias, güey. Gracias, güey. O sea, vela, güey. Ve, pon esta foto. Con todo el respeto, tú sigues horrible, güey. Aquí está la foto, güey. No, sí, no, sí. Mira, horrible, pero sincero. Horrible, pero sin maquillaje, güey. Es que ves... No, 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 pero pon la otra donde está... ¿Te dejarías la barba? ¿Te dejarías la barba para que te... Claro que sí, güey. ¿Sí? Me taparía la papada, taparía el cachete, güey. Pues ponte... Pitoxidil, o ¿cómo se llama? Pitoxidil. Pitoxidil. Mira, mira, mamá, te unas 200 vergas. Mira, mira, mira. Chúpasele tus oídos. ¿Ya no les falta cerrar aquí? Sí, no, no. ¿Sabes que me casé? No. Ya no pude. Ya no pude cerrar esto. Terminé el tratamiento. Ya no pude seguir el tratamiento, güey. Me casé, güey. Ya, me da que respetar. Sí, güey. Mira, es que... No, hay una... Ahí me va bien. Ahí no te ves mal. En esa no te ves mal. No, Max. Ve con borra, te ves a ver. Ve esa, güey. No mames. Coco, feliz joven, ya sale, güey. Te cabrón, ya sale, güey. A ver, ponte esa, ponte esa. Ahí, mira. Ay, mira, no. Si estabas... Si estabas feo, si estabas feo de joven, güey. Ahí está. Ahí empecé mi tratamiento. Así empecé, güey. Así empecé la tratamiento. Así empecé, güey. Ya ves cómo va. La verdad era otra. ¿Qué tal, güey? Qué le chingón, cabrón. ¿Qué tal el cabrón? No, esa no la pongo. La de mi pene. Así de poquito. Vamos a terminar ahí. Bueno, a ver, ya. ¿Qué sigue? Coco, feliz, pelón. No, no está la de Coco. Ah, sí está. Coco, feliz, pelón. Esa pola, güey. No mames, cabrón. No, no. Es que si hace un paro el pelo, güey. Bebé. Pero, cabrón, güey. Sí, güey. O sea, el pelo hace un paro. Obviamente hace un paro el pelo, güey. Y no tener cáncer, güey. O sea, si hace un paro que tu celular no te esté embargando. El morro, el actor de la película, el Max, ve cómo estás aprendiendo. Sí, güey. Es la misma persona, cabrón. Ahí sí odiaba a Superman. No, no, no. No, no, no. Ahí odiaba. Superman me quería ver ya. No, Superman se te pide. No, mames. Te estaba buscando Keanu Reeves, güey. O sea, no mames. Sí, güey. Te estaban buscando para que arreglaras la Matrix, güey. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Yo te veo así en la calle, güey, me doy la vuelta. Te doy 10 barros. No, no, no. Te doy la cartera, güey. Te doy la camioneta. No, mames. No veo peligroso, güey. Me veo cerca de la muerte. Ahí no traías ni bastón. Traías muleta, cabrón. Ni bastón traías, güey. No, güey. Si tú veías malos, ve cómo se ve la pierna culera y el tumor ahí hasta abajo, güey. ¿Eso es el tumor? Pues sí, güey. O sea, es que traía... No sé si traía yeso, ¿no? Y eso no traía. Traía, pues, ahí pendejadas, güey. Vendajes. Oye, y te aplaudieron especialmente ahí cuando te graduaste. No fue como... Hay un aplauso especial. Un aplauso el que se va a morir a la verga, güey. No, el del cáncer. Siempre el del cáncer. Y es como... Siempre el del cáncer. O sea, como que le costó más trabajo, güey. Este güey sobrevivió. Pues sí, güey. Hijo de p***. De hecho, es un tuit tuyo el ex-nutricano, güey. A tu p*** la madre, güey. Eso es un tuit tuyo, cabrón. Ay, me voy a la taire. Ay, p***, güey. Ese era un recuerdo mío. Es un tuit tuyo. Ay, ¿de cuándo es ese tuit, güey? El ex-nutricano de... Ahí lo dice la fecha, güey. Sí, güey. 2017. 2017 lo puse. Ya me acordé por qué lo puse. Porque tú pusiste una cosa bien culera de Halloween. ¿Qué puse? Pues no hace qué me pusiste. Ay, hijo de tu p***. Vamos a ver el que saliste disfrazado tú, güey. Mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan. La luna ya se metió. Qué linda está la... No se ve feliz la señora, güey. Como no me da cáncer, a la verdad. Mátenme, güey, ya. Y es que, aparte, el pinche pastel parece un nano, güey. Si me quieren tanto, ¿por qué me ponen un nano? Sí, güey, un nano y un baileys, güey. A veces es lo único que necesitan. Sí, güey. Tu corona, un nano y un baileys y ya tienes... El plan hecho. Un fin de semana para Ricardo. ¡No! Saliendo de la casa de los famosos. ¿Sabes qué? Mira. Mi corona, un nano y un baileys. Ah, pensé que decía Ricardo Pérez por la viejita, güey. Pensé, güey. Pensé, güey. Ya me había ofendido, güey. Yo ya me había ofendido, güey. ¡Ay, no, güey! ¡Ojo! No mames, yo te respeto mucho, Ricardo Pérez. Es que tiene muchos tocayos. Ricardo Peralta. ¡Ah! ¡Ah! Ricardo Pérez. El Ricardo Pérez, yo la arreglo a esa pinche vieja, güey. ¿Está muy seria? Yo la arreglo. Yo la arreglo. Yo le doy ganas de vivir a la pinche viejita. Ahorita van a ver cómo la aliviana a la pinche viejita. No, a ver, ya, un respeto para todos. ¿Por qué me pones en... ¡Ah, ¿yo qué, güey? ¿Por qué me haces? ¿Yo qué? Está hablando Ricardo Peralta, güey. No, sí, no, 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 no. No, pues esa señora ya ojalá sea feliz, güey. La del video, la de este video. El video, de este video. Corte otra vez. ¡Hola! Volvimos. ¿Quién sabe qué pasó? ¿Quién sabe qué sucedió? Nos confundimos de Ricardo. Pero, entonces, tío Robert, ¿tú comerías pastel ese de culo? Se me toco. Y la señora no se ve que... O sea, señora, ¿en qué se sentó? A lo mejor por eso está seria, ¿no? No, señora, ¿en qué se sentó? Sí, yo creo que nada más estás esperando cumplir 100 años. Ay, le prometí a alguien que me cumpliría 100 años y ya la verdad. Sí se ve con cara de ya matenme, ¿no? O sea, parí siete culeros, güey. Los eduqué, ya déjenme en paz. Ya tengo como 85, güey. Sí, ya no te sirve ni... O sea, tu órgano sexual ya ni sirve, ¿no? ¿Te libero, tío? Sí. No, o sea, la verdad, güey. ¿Tú a qué edad crees que ya ni se te va a parar la reata? ¿En dos semanas? ¿Dos semanas? ¿En dos semanas? ¿En qué hora son? A partir de qué hora... Pues al menos, ¿a qué hora son? No, pues hoy sí cené fuerte, dices. No, pues yo creo que hoy... Desde hoy... Güey, no, yo cenó fuerte y ya, no mames. Pues ya está en riesgo, güey. ¿Sí? O sea, sí me echo dos pozoles y... ¡No mames! Y me dices, quiero que me cojas de la... No, 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 no. O dijeron o me la paro, no puedo... O sea, tú sí con dos pozoles, sí, te va a darse. ¿Te para? Es que nunca me como dos pozoles, pero ese es el secreto, güey. Es que nunca... Nunca cojo después de... Ese es el truco, güey. Ese es el truco, no comerse nunca dos pozoles. Ese es mi secreto, cabrón. ¡Oh, el Capitán América! Ese es mi secreto. Nunca me como dos pozoles, en América. Ese es mi secreto, cabrón. Nunca me como dos pozoles. ¿Qué es el truco, güey? ¿Tú sí se te para después? ¿Sí se te para después de 15 de maciza, güey? ¿A poco a ti sí se te para después de 15 de maciza? De un pinche pastel de ano completo. Sí, no, güey. A lo mejor le puedes traerlo a las 10. No se me va a parar ni de pego. No, no mames. El corazón... No voy a coger el... El corazón no mames. Ni de pego vamos a coger este pastel. No, 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 no. Algo se va a parar. Algo se va a parar. Algo se va a parar. Se para algo. Hay que echar el volado, güey. A ver, ya, ¿díte lo hiciste? Mi mamá me dice... Ay, a ti no se te puede pedir nada. Todo haces mal. Y tú todo haces bien, jefa. Tú me hiciste así. A la madre, güey. Es que los tiburones ya no se acaban nada, güey. No, madre. Te juro, te juro, te juro que jamás me voy a volver a tomar dos pozo. O sea, ya, güey. Sí, güey. No me lo jures a mí, al metrólogo, güey. ¿Qué, güey? Sí, güey, al doctor, güey. Es que no te congas porque no se me paga. Sí. 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 Sí, güey. Sí, güey. Andamos ahí en Chihuahua y yo así. Sí, güey. Oye, mamá, esto es lo que no sale. Yo te dije, güey. Yo te dije. ¿Cuántos tiras que no me cumples? Habla de la chingada. Bueno, no, no, de la chingada. De la chingada. No, 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 no. Habla de la chava, ¿eh? Habla de la chava. Pues... No entendí. Búrrate de ella. No entendí el video como que no está completo, ¿no? No, no, no. Es que es lo peor que sí está completo, nada más que... Es comprimido. En punto rar, güey. Punto rar, punto rar. Se descargó mal, güey. Punto sí. Sí. Se descargó mal. Se descargó mal. La renderizaron, güey. Sí, güey. Es como esas animaciones que sale así el dedo a lo lejos, güey. Sí, güey. Es la hija de Pablo Picasso. Es un filtro, güey. Sí, güey. Es de las primeras IAs. Ya, ya, ya. Sí parecen las primeras IAs, ¿no? Así de que no los dibuja bien, güey. No mames. No se va a hacer manos. Todavía no dibuja bien manos la IA. ¿Qué eres IA, mamá? ¿Qué eres IA del 2003, 2023 o qué, mamá? ¿Es el pedo de subirse a la montaña rusa cuando estás embarazada, güey? Sí. Se te nace todo junto, güey. ¿Verdad, güey? ¿Estás embarazada, te chingas dos pozoles? Pues no. A la verga te fuiste, güey. A ver, ya, sí. Hay una niña allá atrás, güey. Sí. Pobre cantante, güey. O sea, sí te ha pasado en show privado que tú estás dando tu show y unos niños ahí, ya trabó, pues, la verga, güey. Es tristísimo, güey. Lo he contado. Una boda que fui con el Coco Celis, güey. No mames, de la verga, güey. Niños corrieron alrededor de mí, güey. Yo decía una misma amada, ¿verdad? Sí. Y tú decías, ¿eh, qué pedo? Sí, la mezclación. Coitos interruptos. Coitos interruptos. Sí, güey, nada. Se siente horrible, güey. Pero es que, pues, sí, los niños pensaron que les habían llevado a Barney, güey. ¿Ballum? Señor Barriga. Me doy. Mira, me doy. Me doy. Sí te la creo uno de niño pobre. Sí, gracias, güey. Es ilusión. Si es algo de niño, debe sin dar, ¿no? Sí, tal vez, niño debe sin dar. A ver, a ver el que sigue. La reacción de Gruñón al cargar a Robertita, jaja. ¡Eres gacho, perro! Es una... La Robertita es una chava que trabaja en multimedia. Y por eso hay muchos enanos también, porque multimedia ponen muchos enanos. De hecho, creo y tengo sospechas de que por eso se llama multimedia, ¿no? Porque muchos enanos sonaba al culero, entonces... Multimedios. 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 Sí, Robertita. ¿Y dicen? Dicen que está buena. ¿Eso dicen? Sí. ¿Quién es? ¿Tienes los enanos? Mi diarios. Mi diarios. Mi diarios. Mi diarios. Mi diarios. Mi diarios. Mi olis. El olis que pago es mi mano con pelos. ¿Quién está buena? Sí, güey. ¿La Robertita no la conoces? Robertita. Robertita. ¿No la conoces? Robertito. Robertito. Es como la nueva Carelli de Multimedios. ¿La nueva Carelli? Sí. Sí, cabrón. ¿La maté? No, pues sí, güey. Embarazarse de un fan y casarse con él. Ay, mi pedo, ya me embarazaste y yo como soy muy devota, nos casamos. No digas, mamá. Yo creo en Dios, dice, yo creo en Dios. Yo, yo creo en Dios. Sí, pues, se embarazó y está con el papá. No se casaba. Jajaja. Para mí sigues siendo soltera, dice el hermano. No llores, güey. No, güey. El momento en que se casa me dejo de masturbar con sus videos, dice el, güey. ¿Está casada? ¿Es el que se dijo esa vez? Sí. ¿Por qué, güey? No sé, yo creo que... Un respeto. Es que Kareli sí es un poco aspiracional, el pedo de que dices, me la dejan cinco minutos y me la chingo. En el embarazo. Así le hablo bien. O sea, le podría decir todo, ¿no? Tú sí le declaras tu amor. ¿A tu pal? ¿Qué le declaras? No, a ver. ¿Amor o pal? Cache, caché. Eso no. Como te siente accesible, Kareli es lo que vende, dice como, ¿dónde hay un jodido para mantener y cosas así? Eso es como para... Claro, te caen y dices, sí, Kareli, manténme, a ver. Así es como aspiracional. Yo creo que es que nada más necesita que seas pobre. O sea, también que cojas bien, güey. Ah, bueno. ¿Tú fuiste el güey? Ah, entonces no. ¿Tú fuiste el güey que dijiste que tal vez no le entendías al lubricante, güey? ¿No? No, güey. Kareli no... Le entiendo mucho. Siento que no... Son más botones, ¿sabes? O sea, es como manejar avión, güey, ¿sabes? O sea, yo manejo estándar, manejo automático, pero ya manejar avión, güey, no te lo manejo. Es como cuando pasaste del Nintendo como un güey al ya de todos los pinches botones. Sí, a ver, este tiene más pezones, güey. Este no me sale, güey. El gatillo. Este no está funcionando. Este no está funcionando. Este no está funcionando. Este no está funcionando. Déjame probar, güey. Aquí le cabe otro, güey. Aquí lleva la memory card. Déjame probar los botones. Sí, a ver, estoy probando. A ver, no me verguées, déjame probar los botones. Déjame probar, ¿no? Déjame probar, ¿no? Listo ya. Órale. Muerto. Y nunca hay el culero que te dice, débil, mediano, fuerte y cámara, vámonos. Y yo, tú, ah, qué culero. No te deja probar. No te deja probar. Es que ya no existen las maquinitas. A ver, chavos, antes íbamos a una pinche, un aparato y entonces ahí te peleabas en la farmacia con un cabrón ahí que no conocías. Había un vago, güey. Había uno que era medio vago, güey. Se le llamaba vago al que más sabía sacar todos los poderes y así. Tal vez en tu colonia le decían la quinta. Entre más le decían la quinta al poder ahí del King of Fighters, más jodido era. No, güey. Pero había un güey que ahí era tan vago, güey, que te apagaba la máquina, güey. Sacaba al guile, al gail, no sé cómo se le dice. Y la trababa. Y entonces se quedaba el guile así y la trababa, güey. Y había que apagar la pinche máquina, güey. Y perdías tu peso, güey. Ese güey nada más hacía la maldad, güey. Te la trababan. Listo, quedaste como pendejo, hazlo como quieras, no es trampa. Sí, gasté un peso, güey, para chingarte, güey. Para chingarte, güey. Vámonos, güey. Es que sí, güey, siempre hay esa gente. Pero imagínate un truco, güey, donde mandes a la vera el tema, güey. Esta cabrón. Esta cabrón, güey. Sí, se llama... Un golpe de estado, güey. Un golpe judicial. Que es lo que viene después. El golpe de estado es lo que viene después. Me trabaste la máquina, pinche hambre. Sí, güey. El lablo echando la reforma con... Ya me voy, güey. Por eso me despido, güey. Bien pago. Desapagué la máquina. Pinche hambre, es bien pago, güey. No mames, güey. Me chingaste el sistema. Dame, dame, dame. No, claro. No, mi dinero. No, mi propiedad privada. Este, a ver. Mi propiedad privada. ¿Qué sigue? Ah, güey. Ah, güey. Ah, güey. Qué chidos. Los Toy Story. Esa morra, qué pedo, güey. Pues yo no me pondría el pedo con ella, eh. O sea, sí se ve pateador ahora. No, ni le pedo una pausa. Tienes... Tienes forma de eso que patea. Pero no la consistencia. Ja, 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 ja. La más dura esa, güey. Sí, güey. Oye, ¿tú sabías que al cojo feliz le dan miedo los globos, güey? No mames, sí, sí sabía, güey. Varias veces lo he chingado con eso, güey. Pero sabroso, güey. Me acuerdo que... Una vez hablábamos esto, lo hicimos, güey. Empezaste a correr, güey. Es que me da... O sea, de escuchar el ruido empiezas a hacerle así. Sí, y... ¿Te empiezas a dar miedo lo que pueda pasar después en el momento de explotar? Es que yo creo que algo me pasó de niño, güey. Es que te am***** con globos. Mientras sonaba globos... Te estaban... Claro que te vienes a la ver... Un globo. Y entonces ya, como que te... Pinche pedo. ¿Tú crees que todo acaba en... En pal... En pal? O sea, también pudo ser que me caía arriba de un globo. O sea, tampoco... Te vio la... O sea, a ver... Porque todo... ¿Por qué te conozco, carnal? Ah, sí, eres bien de... Qué chingado, güey. Te conozco. A ver, mira. Vamos a ver si se... ¿Quién de aquí se ha vio la p***jo? Ya, seamos... Tú llegaste ayer. Espérate el fin de semana. Pero... Espera tu turno. Espérate. ¿Quién de aquí se ha vio la p***jo? La neta. Dijimos que esa palabra no. No, bueno. ¿Quién se ha palfeado al p***jo? Pero, si digo, ¿me despiden? No, no te van a despedir. ¡Ay! No, es palfe si yo querían. Ahí está, p***o, eh. Bueno, pero ya no le tomen globos. Sí. Bueno, pero ya no... Eh... Se coman mecos. Eh, no, tío Rovere. Mocos, güey. Ah, mocos, mocos. Perdón, se me olvida. No, esa morra te parte la madre en cualquier momento, tío Rovere. O sea, le dices... ¿Qué onda? Buenos días. ¿Te abro la puerta? ¿Qué crees que no puedo, p***jo? ¿Ya te tocaron de esas? Ay, qué bueno que yo haya salido del mercado, güey. Ya me habían tocado algunas. Sí, hay unas que de repente... Ya, yo... ¿Qué hice? Eh... Ah, ¿crees que no puedo abrirme yo sola la puerta? No, pues yo quería... Ah, un inválido me está abriendo la puerta, ¿no? Pero hasta ahorita no me he topado con una sola que no quiera pagar. O sea, que no quiera que uno pague la cuenta. O sea, sí ha habido como... No, no, la mitad, la mitad. No, de verdad, yo pago. No, ¿cómo crees? Yo te invité, yo pago. Bueno. Sí, pero tienes que hacer la aclaración ahí, ¿no? De que... Lo pago y no me debes nada. O sea, no me tienes que dar la p***. Ah, no te tengo que dar la p***. Ok. O sea, solo si quieres. O sea, no me debes. Porque eso decían mucho de que... Ey, pagaste la cena y ya tienes con derecho de pedírmela. Y es invertirle, bro. Es invertirle. A veces no retorna la inversión. Ya tres cenas ya se pasó de verdad. Sí, ya tres cenas y dices... Bueno, 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 pinche senadora. Sí, ya estás subiendo, ¿no? A ver... Yo creo que sí te ganas el derecho de pedírsela. De pedírsela. Sí. O sea, pues tus intenciones son claras. Sí, ¿no? Exacto. O sea, tienes el derecho de pedírsela. No, no siempre. Tampoco... Oiga usted. Disculpe. Disculpe, le puedo... Doña Dolores. Doña Dolores, ya cerró la tienda. Sí. O sea, creo yo que si invitas a alguien a cenar... A salir. A salir. A cenar. Y tus intenciones, pues... Son claras. Son claras. Pues te ganas el derecho, tú sabrás ir a la segunda, tercera, tienes el derecho de preguntas. Oye. Creo que sí te lo ganas. ¿La andas usando mucho ahorita? Sí. ¿Me estás muy desequipada? Ella tiene todo el derecho de mandarte a la b*** de guacarearse en tu jeta. Bueno, no de guacarearse en tu jeta, pero guacarearse. De decir que no. De decir que no. ¿Sí? ¿La dejas de seguir? ¿Legal? ¿La dejas de seguir en Instagram? ¿La dejas de invitar a los likes? Ah, p*** carelli. P*** carelli. P*** carelli. Sí, bueno, creo yo. Ahora. Sí. Obviamente, depende de cómo lo pidas, pues si te mandan o no a la b***, ¿verdad? Pues sí. ¿Tú cómo la pides? Un curso. A grito. A grito. A verla. Ya, ya estuvo. A ver p***. La pide a grito. ¡Me la vas a ganar! ¡No! No, no. Entonces ya, súbete a tú, güey. Si no me la vas a dar, ya súbete a tú, güey. Si no me la vas a dar, ya súbete a tú, güey. No me la de un sustito. Sí, perdón. Ay, caro. Pediste el combo caro del McDonald's, secuera. Pediste deluxe. Pediste pan brioche, güey. Y aparte, píde lo que pide. Pediste pan brioche, secuera. Pediste la de dos carnes con torcino. Ay, hija de p***. No, no, no. O sea, pues apenas me depende de cómo la pidas, ¿no, güey? Yo ya no me acuerdo cómo la pido. ¿Cómo se pide? Pues agarras y le dices. Llega un momento, ella está sonriendo y le dices. Me gustas mucho. Ay. Creo que me gustó mucho, güey. Si me gustas así, vestida, imagínate. No, pues así nada más. Y dices, ay, ay. Pues qué te digo. No digas nada. Solamente sigues siendo como él. Dice la de hoy, tío. Ay, tío. Con razón. Con razón. Sí convence este güey, ¿eh? No, bueno, pues también. Es una manera de pedirlo. O sea, si vas y le dices. ¿Me vas a dejar meter una parte de mi cuerpo en tu vagina? Una parte de mi cuerpo. La que sea. La que sea. La que sea. Dices, la nariz. Dices, ahora le va la nariz. Ahora le va. Pero son la nariz. Mil lóbulos. Mil lóbulitos. No, pues también, ¿no? Creo que sí tengas el derecho a pedirlo. Sí. Sí, claro. ¿Estás de acuerdo? Sí. Claro. Mira qué bonito. Así que cierre. Que cierre hoy. Que es día de la raza. No, es. ¿Parejo algo? ¿Parejo algo? Sí. Ahí está. Te hablas. Este fue su programa favorito. Tour Europa del Tío Robert. Patrocínanos. Ahí nos vemos banda. Praga. Berlín. Lipsic. Colonia. Rotterdam. Bruselas. Sí. Y... Bruselas. No, Bruselas ya lo dije. Y Lipsic. Colonia. Colonia. Así lo dije, ¿no? Colonia. Luxemburgo. 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 Bruselas. Pero ahí va, tú no. Rotterdam. Ahí está. No, Rotterdam. Rotterdam. Colonia. Luxemburgo. Rotterdam. Bruselas. Ahí nos vemos banda. Ojalá se pone muy bien. Siempre los shows, tú sabes, güey, los shows fuera de México con chingo de mexicanos desmadrosos y latinoamericanos se ponen de huevos. Ahí nos vemos. Sí. No van a ser un chingo, van a ser el 22, güey, o algo así, pero... No, 22, güey. ¿Cuántos crees? El Rotoplas en Rotterdam. No, no son lugares de muchas personas, son lugares como de 100 personas. Esperemos. No, te va el chingón, carnalito. Se te quiere mucho. La verdad es que sí, pues dar show fuera de México, les llamamos a algo. Conectan con nosotros, muchas veces nos dicen, me acompañaste en mi trabajo aquí de emigrante, güey, qué chingón, güey. Luego, muchas veces nos saca mucho todo y dice, gracias por venir. Y tú dices, no, güey, gracias a ti vine, cabrón. O sea, no mames, el que agradezco, yo... No, es que... Es que ya no tengo nada de México. Sí. Luego no viene nadie, güey. Nadie viene a visitar, güey. Al Lipsy. Al Lipsy. Al Lipsy. Nadie viene a Lipsy, güey. Nadie viene a la Colonia. Nadie lo sabe ni pronunciar, güey. Nadie viene a la Colonia, nadie viene... Aquí estamos, banda. Aquí estamos. Cámara. Por 30 euros ahí estarían. Y los que se quedan en México con el cojito, ahí los encargan. Ahí los atiendo. Tal vez ya pasaron todas las demás, pero falta todavía Morelia y también falta, obviamente, el Teatro Metropolitan. Y me parece que San Luis Potosí también este fin de semana. Órale. Cámara. Cuide cierto. Nos vemos. Bye. No es Rotterdam. Yo ya ando, yo ya ando por allá. Ya se había dado en la punta, güey. Se había dado en la punta. Qué asco. Es que no, Erupto. Lo mismo. No. Gracias.